Hola, vamos a ver cómo organizar las fotografías. Cuando se acaba el verano nos encontramos con infinidad de fotografías. Estas suelen venir además de diferentes cámaras. Por un lado podemos tener nuestra cámara reflex, una cámara compacta, la cámara de nuestra pareja, de un amigo, de familiares, de proveedores en el cual he estado realizando una actividad, un alojamiento, fotografías en el móvil y lo tenemos todo desperdigado en diferentes ubicaciones. Independientemente del software que utilicemos para trabajar, la finalidad va a ser poder ordenar las fotografías, ya sea a través del software o ya sea de forma manual con el sistema operativo. En este caso vamos a verlo de forma completamente ajena a ningún programa, con un sistema operativo, puede ser Mac, Windows o lo que sea. Tenemos diferentes tarjetas con diferentes orígenes. Una cámara reflex, una cámara compacta, un proveedor que nos ha proporcionado fotografías y el teléfono. A partir de aquí lo que nos interesa es unificar estos criterios. Lo primero que podemos hacer es en la ubicación donde coloquemos las fotografías habitualmente, lo cual puede ser un disco de todo externo, para no sobresaturar la capacidad del disco del sistema operativo, ni para sobrecargar con pequeños ficheritos que vamos modificando constantemente, que son las fotografías, fragmentando mucho el espacio del disco duro, con lo cual perderíamos rendimiento en el ordenador. Lo primero que tenemos que hacer, allá donde nos interese, es crear una carpeta en la cual iremos colocando las imágenes. En este caso, para que sea más gráfico, lo haré todo en el escritorio, aunque su ubicación lógica sería un disco duro externo o distinto del sistema operativo. Creamos la carpeta nueva. Y en este caso, por ejemplo, en el verano he estado en diferentes ubicaciones. Una de ellas es Valencia, o la Comunidad Valenciana, y dentro de Valencia he realizado fotografías, o tengo fotografías de diferentes medios. En este caso, Valencia, para que me diga algo más, al juntarlo con las diferentes imágenes, le puedo añadir el concepto del año, o si quiero ser un poco más ordenado, le puedo poner mes y año, por ejemplo. En mi caso, yo lo abdebí de esta forma para que quede lo más reducido posible. Sencillamente pondría concepto, guión bajo, que me sirve para separar conceptos, y dos dígitos mes, dos dígitos año, 0, 9, 13. Tenemos la carpeta vacía, en este caso, y aquí lo primero que dé es crear otra carpeta 2013, idéntica al anterior, pero que contendrá los originales. Esta carpeta será la que va a recibir toda la información que tengo almacenada en las diferentes tarjetas. A partir de aquí, voy a buscar la tarjeta, tengo una serie de imágenes, supongamos que no todas pertenecen al viaje a Valencia, hay unas cuantas que dice antes de salir de mi ciudad, y otras posteriores, o de otro viaje, y estas son las que pertenecen a Valencia. Me llevo estas imágenes, me voy a la cámara compacta, hago exactamente lo mismo, voy a buscar las imágenes que pertenecen a este viaje, las vuelvo a añadir, con lo cual, en esta carpeta de originales, ya estoy uniendo las imágenes de la cámara reflex y de la cámara compacta. Me voy al teléfono, y voy a buscar las imágenes también realizadas en mi viaje. Arraso las imágenes en la carpeta, y el proveedor que hice una actividad en Seagway, muy recomendable y muy divertido, me envió las imágenes de la actividad. Las voy a juntar todas. De esta forma, ahora mismo, ya tengo todas las imágenes juntas en una única carpeta. Una vez tengo estas imágenes cargadas en esta carpeta, ya puedo eliminar las imágenes originales, pero todavía no. Primero, voy a cargarlas y hacer copia de seguridad antes de borrar nada. En mi caso, uso Lightroom para gestionar mi catálogo fotográfico, y en este caso, vamos a ver cómo trabajar con estas imágenes. Lo primero que haría, en este caso, es hacer una importación. Vamos a añadir. Escritorio Valencia Pongo la palabra clave que relacione todas las imágenes que voy a importar. Posteriormente, ya le añadiré las palabras clave más puntuales. Paso a realizar la importación de estas fotografías y si he tenido la precaución de comprobar que las cámaras y el teléfono tengan la fecha y la hora correctamente o aproximadamente bien colocada, cuando importe las fotografías puedo puedo verlas por el orden de disparo. Por lo tanto, el orden de visualización será según la hora de disparo. Si una de las cámaras no está correctamente bien colocada su fecha o su hora, me puedo encontrar con imágenes montadas, es decir, imágenes que van antes o después de otras en la secuencia real. Entonces, sería tan fácil como ir a buscar por tipo de cámara a la que he realizado una serie de fotografías, seleccionarla y cambiar la fecha y la hora solo de esas imágenes y automáticamente las tendría colocadas de un orden hay otra opción que es poder seleccionar las fotografías voy a buscar en el catálogo las fotografías del teléfono por ejemplo o de la cámara compacta o del proveedor que me ha enviado es otra manera de poderlo ordenar por nombre. Entonces, puedo ir a buscar cuáles fotos van antes ordenarlas cambiándole el nombre buscar las fotografías del proveedor que he de colocar añadir el nombre posterior es decir, si me he quedado en la fotografía Valencia 271 pues las del proveedor empezaría por Valencia 272 a partir de ahí cuando ya haya terminado ya tendré las imágenes también ordenadas en lugar de por fecha por hora de captura las tendría ordenadas por nombre de archivo que es otro método también perfectamente útil y efectivo para visualizar las imágenes con esto ya tengo las imágenes en el programa de trabajo o sencillamente en el sistema operativo con un orden que es perfectamente correcto y tengo todas las imágenes en un sitio único y correctamente ordenadas una vez tengo hecho esto lo que es imprescindible es que realice una copia de seguridad ya sea en oro disco duro o en una unidad externa en un pen drive en un DVD etc. gracias hasta la próxima chau Gracias.